Minuquiz, Minuquiz ya va a comenzar Icarí, Icarí lo va a presentar A Jesús y a María aprenderás a amar Y adiviné el Evangelio a confedificar Minuquiz, Minuquiz ya va a comenzar Icarí, Icarí lo va a presentar A Jesús y a María aprenderás a amar Y adiviné el Evangelio con felicidad Sorpresa, 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 sí, sorpresa familia Minuquiz Llegamos a los mil suscriptores en nuestro canal Un minuto con el que vive Ya alcanzamos nuestra primera meta Gracias pero muchas muchas gracias por apoyarnos Y seguiremos trabajando para ustedes así Hola Minuquiz, querida familia Los Minuquiz nacimos el 19 de julio del 2020 Día de la primera aparición de la Virgen María a Santa Catalina en la UD Se acuerdan de que esa aparición fue un niño de 8 o 9 años que la despertó para que vaya a ver a la Virgen Fue un niño como nosotros Por eso queremos celebrar a lo grande este acontecimiento ¿Y qué vamos a hacer? Con nuestras coordinadoras, nuestras madrinas, nuestras asesoras, nuestras familias y amigos Vamos a crear varias sesiones en Minuquiz Gran noticia, todos ustedes podrán participar Un saludo a todos los Minuquiz y a toda la familia Vicentina Yo soy Salma Isabel y pertenezco a la Confraternidad de Niños y Niñas Vicentinos Evangelizadores Digitales Yo soy Luisa María de Vicentins, la Confraternidad de Jóvenes Vicentinos Evangelizadores Digitales, sus hermanitos mayores Y les tenemos una gran sorpresa Mucha atención, porque traemos para ustedes muy pronto este gran proyecto Minu Reportaje, donde nuestros pequeños reporteros estarán a través de videos de minuticos enseñándonos muchísimo Vamos a aprender de nuestra Madre la Virgen María, de Jesús, de los santos Y en todos los países donde están los Minuquiz y Vicentín Están llenos de cultura, de historia, de tradiciones, de creencias Que vamos a conocer más a fondo a través de nuestros pequeños reporteros en Minu Reportaje Y también vamos a crecer mucho, 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 mucho Pero no solo en altura, sino también en conocimiento, compartiendo con todos los niños No olviden estar muy atentos Muy pronto llegará nuestra sesión de Minu Reportaje Minu Quiz, Minu Quiz, ya va a comenzar Icarí, Icarí lo va a presentar A Jesús y a María aprenderás a amar Y adiviné el Evangelio a confedificar Minu Quiz, Minu Quiz, ya va a comenzar Icarí, Icarí, Icarí lo va a presentar A Jesús y a María aprenderás a amar Y adiviné el Evangelio con felicidad Si quieres ser hermano, un buen cristiano Si quieres practicar la caridad Si quieres aprender mientras jugamos En Minu Quiz te vamos a enseñar Si quieres conocer muy bien la Biblia Si quieres divertirte de verdad Si quieres aprender el Catecismo En Minu Quiz te vamos a enseñar Minu Quiz, Minu Quiz, ya va a comenzar Icarí, Icarí lo va a presentar